Y con el objetivo de brindar oportunidades a los jóvenes que ni trabajan ni estudian en zonas vulnerables, el Gabinete de Política Social de la Presidencia dejó en funcionamiento un centro tecnológico comunitario en los huaricanos del municipio de Santo Domingo Norte. A través del programa 1424 también se ofrece acompañamiento a quienes optan por cruzar los módulos técnicos en áreas como salud, deporte y ayudas alimentarias. Estamos hablando de cerca de 400 locales. Y lo que el gobierno dominicano quiere hacer en todo el país es abrir todos estos locales en estos cuatro años. Coger a los jóvenes que ni trabajan ni estudian en el país, los jóvenes que están en conflicto con la ley o que son vulnerables, y ponerle a estudiar carreras técnicas, a través del Infotec, y darle el apoyo de la comida, de los comedores económicos, y el trabajo de salud pública y de todas las instituciones del Estado que están trabajando en este programa 1424 para la oportunidad a miles de jóvenes en este gobierno de que cambien su vida a través de este programa. Este es el centro número 12 de la provincia de Santo Domingo. Antes de finalizar el año, tienen previsto abrir otros 25 que se añadirían a los 114 con los que cuenta el Estado a nivel nacional.